Un cheque, changoleón. No, pero esto no es un cheque, esto es un pañuelo. Es un cheque. ¿No ves que a veces las cosas no son como parecen? Además, si te estuviera dando un pañuelo, estaría poniendo el mundo en tus manos. ¿Cómo? Bueno, creo que dicen que el mundo es un pañuelo. ¡Fíjate que es un chiste! ¡Arre, arre, arre! Voy a depositar el cheque en el bar. ¡Hermanita, dime algo! ¿Qué sabes de la masa? La NASA acaba de descubrir agua en Marte. Ojalá también lo haga en California. No, no, esa es la NASA. Me refiero a la masa de los tamales. Tenemos que. El señor de los suelos está acaparando todo. Tenemos que acabar con los casillas. Nosotros somos los nobles. Sí, ellos me sacan de mí. Además, el tráfico de tamales debe de ser nuestro. Bueno, esa es mi hermana. Espero que no tengas ni guardes recuerdos. ¿Qué están haciendo? No es lo que piensas. Estás con él. Pero solo estamos jugando jenga. No guardo recuerdos ni sentimientos. ¿No te acuerdas que él solo jugó conmigo? Ahora me las va a pagar. En cuanto vea a ese desgraciado, le voy a gritar lo que siempre quise. ¿Te lo vas a desaparecer? No. ¡Que lleve a sus ricos tamales norteños! Tengo información de que se está operando la cara. Yo creo que es tiempo de darle cuello. ¿Con qué doctor fue? Con el changoleón. Ay, no. El changoleón le deja la cara a todos igual a la del payaso tonto ese conductor de que noche. Bueno, pero me gusta la idea. Así me pongo un poco de votos. Ay, me gustan mis ojos. Pero no me acostumbro a esta cara. Me parezco al payaso y baboso presentador de que noche echa. ¡Tengo que irme! No tan rápido, señor de los suelos. ¿Ah, no? ¿Te parece así, mija? ¡Ey, espérate! Yo voy a atraparte. Espérate, Guadalupe. ¡Malditos nobles! ¿Qué no me dejan en paz, ah? ¿Qué traes contra nosotros, los nobles? ¡Shh! Por fin te tengo, señor de los suelos. ¡Shh! Tu días de traficar tamales debajo de los suelos, de los camiones, ha terminado, güey. Perdón, nosotros nos tenemos que ir. A ver si ya puso la marrana del cuarto 301. ¡Comper! ¿Podrá vivir el señor de los cielos con su nuevo rostro? ¿Logrará escapar de la justicia? ¿Pedirá perdón, Donald Trump, por todo lo que ha dicho? No se pierdan el próximo capítulo de El Señor de los Sueños. ¡Gracias! ¡Apiiip! ¡Telemón!